Pasando lo sucedido de menores de 19 años entre el conjunto de Palermo Bajo y el Tala Rugby Club va a ser el conjunto visitante el que va a empezar a mover el tanteador y llevaba sorpresa para lo que era la tarde de Villa Huarcalde porque llegaba el line a la cola y ahí llegaba el primer try del partido esta formación fija porque el Tala va a sacar mucho sufructo de esta jugada Gastón Gara y Zaval va a ser el que termine apoyando después de este buen movimiento para que la pelota estuviera muy cerquita del in-gol pero ahora sería momento de jugar y el número 6 del conjunto del Tala termine apoyando de esta manera y así se ponía un poquito más cerca 7 a 5, penal para el bajo, estiraba ventajas y ponía las cosas 10 a 5 y va a llegar la reacción del conjunto del Tala rápidamente porque a los 35 minutos va a ser el jugador Juan Cruz Carvallo quien va a terminar apoyando y de esta manera dejar las cosas 10 a 10 y con la conversión del número 10 del Tala, hablamos de Facundo Ortiz ya el conjunto local ganará 12 a 10 en esta primera parte llegaba el line a favor del conjunto del bajo pero el empuje era muy potente del conjunto del Tala en el segundo tiempo estamos hablando de los 5 minutos de esta segunda parte para que después de este muy buen movimiento la ovalada termine llegando en Máximo Garci, el número 14 que en la bandera va a terminar apoyando un muy lindo try para el conjunto del Tala y así seguir estirando ventajas porque ya ganaba 17 a 10 nuevamente a los 11 minutos el line que llegaba el empuje del conjunto blanquinegro fíjense en ese trencito como va la formación muy aceitada comandada obviamente por Francisco Piquio y llega el try de Juan Cruz Carvallo para con la conversión seguir estirando ventajas el conjunto del Tala y ya verse ganador en el tanteador cuando sale la pelota desde la salida del bajo llega otro muy buen movimiento personal individual y también colectivo con mucho apoyo del conjunto del Tala con mucho vuelo para hacer el try de la tarde a partir del apoyo de su número 15 del fullback Agustín de Vertis y así el Tala con la conversión ya se veía ganador en el juego otra vez el line otra vez va a llegar el empuje y otra vez va a ser Juan Cruz Carvallo el número 2 que va a terminar apoyando un nuevo try para el conjunto del Tala ahí en ese pequeño movimiento para seguir estirando ventajas y nuevamente a partir del line va a llegar el empuje y otro try más para el conjunto del Tala a partir de Juan Ignacio Martina y quedaba tiempo para esto el try del ingresado en el conjunto del Tala con la conversión pone las cifras definitivas al partido triunfo del Tala 48 a 10 sobre Palermo Bajo en estos menores de 19 años los que se disputaba este encuentro entre la tablada y universitario menores de 19 y es lo que estamos repasando y va a ser el conjunto visitante el que va a empezar a meter una sorpresa porque después del line una muy linda jugada para que llegue con mucha gente el conjunto de universitario a posicionarse y con el salteo termine llegando el try a partir de un muy buen movimiento de los forwards que se transformaron de backs para poner el primer try del encuentro y con la conversión universitario ganaba 7 a 0 en la tarde de sábado del bosque reacción del conjunto de tablada a partir de los 15 minutos y va a terminar siendo el try de Juan Agustín Bastli el que termine apoyando de su octavo a través de Mauricio Marino y nuevamente a tratar de encontrar esos espacios a partir de los forwards del empuje y de la arremetida para que terminaras llegando al in-goal rival con paciencia tratando de encontrar pequeños y cortos movimientos para que se termine cortando como decíamos Agustín Bastli Juan Agustín apoyando de esta manera y poniendo el try para el conjunto de tablada que perdía 7 a 5 pero a los 30 minutos de esta primera parte después de ese muy buen movimiento va a terminar llegando Álvaro Solana el número 14 que va a terminar apoyando el try que le permita dar la ventaja y la diferencia al conjunto de tablada después de ir del centro para la izquierda al centro para la derecha y llegaba el try de Solana para así poner a tablada arriba a partir también de la conversión obviamente dos puntos para su número 15 y un penal también hablamos de Lucas Sudria quien a partir de su pie le da buenos puntos al conjunto de tablada en el segundo tiempo estamos para empezar a ver las acciones de conjunto de tablada va a llegar el try de su número 8 hablamos de Mauricio Marino quien terminaba apoyando la conversión que llegaba y así empezaba a marcar muy buenas diferencias el conjunto de Barrio Urca que fíjense como banca la parada en este empuje y como va para adelante para tratar de avanzar metros a partir de que Universitario intente jugar pero pero queda la pelota ahí regalada y la basura se pone en el tacho buen try del conjunto de tablada y así ya empezar a liquidar las acciones era su número 13 el que apoyaba ese nuevo try de partido hablamos de Francesco Bianco y después de esta salida de Universitario se va a ver el mejor try del partido porque hubo rápido tablada porque empezamos a correr a esquivar tacles y así va a llegar un muy lindo try en el encuentro a partir de esa jugada individual de Lucas Udria y empezar a liquidar absolutamente todas las acciones para que tablada se quede con un muy buen partido otra vez va a estar en ataque y otra vez va a llegar un nuevo try y así de esta manera empezar a cerrar las acciones con Juan Cruz Corral quien apoyó el último try de partido que daba tiempo simplemente para que Universitario intentar atacar el triunfo de tablada